Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad, en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, ahí debajo tenéis un botoncillo muy bonito que pone me gusta, ¿vale? Y también tenéis el link en el blazerblog que os llevará al curso para seros auténticas máquinas de todo sobre funciones. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Dice, una persona amante de las matemáticas desea donar sus 3.600 libros a dos bibliotecas A y B. Yo, mala suerte, pero no pienso donar ninguno. Bueno, el día que me muera lo mejor. Bueno, en las instrucciones de donación deja fijado que los lotes de libros se hagan de modo que el producto del número de libros destinados a la biblioteca A por el cubo del número de libros destinados a la biblioteca B sea máximo, 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 máximo. Esta es nuestra palabra clave para ver que estamos en un problema de optimización de funciones. Determina la cantidad de libros recibida por cada biblioteca. Bueno, entonces a la biblioteca A le regalaremos X libros. Y a la biblioteca B le donaremos Y libros. Bueno, en todo problema de optimización buscamos una relación y luego una función. Las relaciones o igualación. Lo que conocemos. Nosotros sabemos que los libros de A, X, más los libros de B, Y igual a 3.600. Bueno, pues ya tenemos la relación. Ahora vamos a buscar la función. La función es siempre, siempre, siempre lo que me preguntan, lo que es máximo o lo que es mínimo. Nos dicen, vamos a subrayar aquí un rojete, a ver qué dice. Que se hagan de modo que el producto del número de libros destinados a la biblioteca A por el cubo del número de libros destinados a la biblioteca B sea máximo. Es decir, la función es el producto de los de A por el cubo de los de B. Y esta sería la función a optimizar. Una vez que tenemos la relación y la función a optimizar, despejamos una de las variables aquí. Y sustituimos ahí, por ejemplo. ¿Qué os parece si despejo la Y arriba? ¿Parece bien? Sí, seguro. Venga, vamos a despejar la Y. Como la X se está sumando, pasamos la Y restando para el otro lado. Pero, 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 daros cuenta que he elegido una mala, 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 mala opción. ¿Por qué? Porque si ahora sustituyo la Y, sería 3600 menos X elevado al cubo. Y tendría que hacer el binomio al cubo. Y eso es un rollo macanudo. Entonces, digo, uy, Sergio, Sergio. Vamos a ver si la otra opción es más fácil. Borramos esto y vemos la otra opción. La otra opción sería despejar la X. 3600 menos Y. Y entonces aquí, donde hay X, yo pongo 3600 menos Y. Entre paréntesis siempre. Acordaros bien, bien, bien de los paréntesis. Por Y al cubo. Y a mí esta me parece mucho más bonita y mucho más divertida. Bueno, entonces multiplicamos. 3600 por Y al cubo. 3600 Y al cubo. Y por Y al cubo menos Y a la cuarta. Y ya tenemos la función. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Venga, venga, me gusta, me gusta lo que hago. Muy bien en casa. Tenemos que derivar la función. Ojo, nunca, nunca, nunca se nos debe olvidar derivar. E igualarla a 0. Y sería 3 por 3600. Tengo aquí la chuletilla. 10.800 Y al cuadrado menos 4Y al cubo. Y ahora tenemos que resolver esa ecuación. La voy a ordenar. 4Y al cubo menos 4Y al cubo, perdón, más 10.800. A mí siempre, siempre me suele gustar ordenar siempre las ecuaciones. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación? Venga, muy bien. Nos fijamos, miramos, nuestro ojo matemático está mirando siempre el culo de los polinomios. Y vemos que podemos sacar factor común Y al cuadrado. Luego sacamos factor común Y al cuadrado. Menos 4Y más 10.800. Y me he comido... ¿Tengo un 0 de más? Sí, aquí, aquí. Puse un 0 de más. Yo y los ceros. Es lo que más me gusta poner. Bueno, igual a 0. Y sacamos factor común. Aquí siempre me da la solución. Esta igual a 0. ¿Vale? Y luego tenemos esta otra. Menos 4Y más 10.800. ¿Vale? Igual a 0. Igual a 10.800. ¿Vale? Partido entre 4. Y 10.800 entre 4. Y ahí me dio 2.700. Bueno. Bueno, 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 bueno. Entonces, yo tengo dos opciones. La igual a 0 y la igual a 2.700. Yo la igual a 0 la tacho porque no tiene sentido. No tiene sentido que no regalar ningún libro. ¿Eh? Bueno, en mi caso que soy un roña, a lo mejor sí. Pero como nos dicen que sea máximo. Bueno, esta es la que sí, sí, sí. Tiene sentido. Entonces, ahora vamos a demostrar. ¿Vale? Que eso es un máximo. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo bien. Por la segunda derivada. Si la segunda derivada de 2.700 es menor que 0. Es un máximo o por la monotonía. A mí, como este me parece sencillo hacerlo por los dos. Pues venga, por si acaso... Porque hay gente en casa. Yo prefiero por la segunda derivada. Lo voy a hacer por la segunda derivada. Yo prefiero por la monotonía. Pues lo hago también por la monotonía. No os preocupéis. Hacemos la segunda derivada. La segunda derivada sería... A ver si lo tengo aquí hecho por la segunda derivada. Ya estoy hablando de más. Si sería... Sería, sería... 21.600, ¿no? Sí, 21.600. Y menos 12i al cuadrado. ¿Vale? Le hacemos f segunda de 2.700. ¿Vale? Y sería simple y llanamente sustituir aquí la i por 2.700. ¿Vale? Y yo no tengo aquí apuntado lo que me dio. Pero sí tengo apuntado que era menor que 0. Pero luego teníamos un máximo. Bueno, esto sería... Demostrando que tenemos un máximo. Recordad. Siempre tenemos que demostrar luego que es un máximo, un mínimo. Al final, por la segunda derivada. Ya no lo voy a hacer en este verde tan bonito. Con la monotonía. Tenemos que i es igual a 2.700. ¿Vale? Entonces hago f' de 2.000 mismamente. ¿Vale? Y f' de 3.000. Bueno. Sustituimos 2.000 en la primera derivada. ¿Vale? Aquí donde va la i pondríamos 2.000. Y a mí me dio positivo. No tengo por aquí apuntado los resultados porque es un jaleo. Bueno. Pues hace con calculadora. Sustituye aquí. Tiramos de calculadora. Quedan números muy feos. Pero bueno. Queda positivo. Y f' de 3.000. Sustituimos aquí la i por 3.000 en la primera derivada. Recordar. Para estudiar la monotonía se sustituye siempre, 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 siempre en la primera derivada. Y esto me da negativo. Luego es creciente y es decreciente. ¿Vale? Luego ahí tenemos un máximo. ¿Vale? Entonces ya hemos demostrado que en i igual a 2.700 hay un máximo. Pero también hay que recordar que tenemos calculado la i. Pero ahora nos toca calcular la x. Aquí habíamos despejado la x, ¿verdad? Era igual a 3.600 menos i. Pues hacemos 3.600 menos 2.700. ¿Vale? Y x es igual a 900. Y subrayamos. Venga. Arrojo fuego. Siempre hay que facilitar, como digo yo, la corrección al profesor. ¿Vale? Las soluciones hay bien, 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 bien remarcadinas. Y luego si queréis soltamos un pequeño rollete. Para que el número de libros destinados sea máximo, ¿vale? Tendríamos que destinar 900 a la biblioteca A y 2.700 a la biblioteca B. Pero bueno, si no queréis soltar el rollete, tampoco es necesario. ¿Bien entendido? ¿Sí seguro? Pues bueno, recordad que ahí abajo tenéis el botón de suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y que vuestros comentarios son fundamentales para mejorar los cursos. Los programas de optimización suelen ser complicados. Lo que tenéis que trabajar duro, 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 duro. Sobre todo es sacar la función. Es lo que más duro tenéis que trabajar. ¿Vale? Y si vais entendiendo o no vais entendiendo, me lo vais comentando en los comentarios. Pues venga. Vamos a por el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!